Bueno, estamos de vuelta a las nueve y veintinueve de la mañana en este sol de los sábados. Tenemos nuestra entrevista central del día de hoy que creo que ya ha analizado perfectamente los perfiles de cada uno de los miembros de este panel porque durante la pausa exhibimos nuestras conductas y solamente observó. Nos hicimos en escena. Sí, sí, tuvimos en escena, sí. Con nosotros está Itania María que es psicóloga clínica, terapeuta familiar y de parejas. Además es especialista en abordaje del trastorno límite de la personalidad. Imagínense si nos observó lo suficiente. Lo problemático fue que no vio fuera del aire. Sí, sí, sí. Tú sabes, hola y buenos días. Buenos días. Buenos días y perdón, profe, decir que también veterana periodista y mi profesora en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maes. Así es, así es. Fíjense que hay un mito y qué bueno que tú lo pones en la mesa de que los psicólogos andamos analizando todo el mundo. Mentira, no se puede. Hay gente, amigas que se que se alejan, no, porque fulanita como es psicóloga como que me va a ver. No hay un modo psicólogo. No, no, igual que ustedes, tú no estás 24 horas hablando en un micrófono, ni eres 24 horas periodista. Yo puedo compartir full sin preocuparme el posible trastorno que tú puedas tener. Ahora, tú eres mi paciente, sí. Además que no es tan fácil. La estructura de la personalidad está compuesta por por varias situaciones. Tú puedes tener varios criterios. Narcisista, pero tú no eres narcisista, pero tú te gusta como que sentiste bien, bonitoso y tú tienes razón en todo. Eso no te hace narcisista. O si tú dices, ay, Dios mío, la cabeza, ay, ese vestido. Tú no eres histriónica. Es un día, verdad. Ese es un día que tú estás haciendo. Es muy delicado decir que todos los psicólogos andamos analizando. No. Otra cosa importante que quiero destacar, que estoy muy contenta de estar en este panel de gente joven. Qué bueno. Sí. Siempre que vengo lo digo, es necesario. Ojalá yo que esto fuera diario. Usted debería venir más. Primero lo digo en la universidad, porque sigo enseñando comunicación. Es necesario un relevo en los medios, otras voces. Es necesario la visión de los jóvenes. Vivimos en una sociedad muy adultocéntrica, donde creemos que el único que tiene la verdad y la razón de análisis son los adultos. Mentira. Pero otra cosa pasa en salud mental. Como somos una sociedad adultocéntrica, no nos estamos fijando de la salud mental de la gente joven. Como profesora que soy, y en estos momentos tengo muchos pacientes jóvenes, de 18, 20 y tantos años, con ansiedad, con depresión, gente que no te llega a los 40 años, con trastorno límite de la personalidad, que son personas que yo veo en dos lugares que doy asistencia, y que son un puñito de la población. Y qué pasa en los sectores vulnerables. Alguien hablaba ahorita sobre cómo se conduce en este país. Fíjense que un hombre le pegó una pedrada a un carro, y ahí está la joven con treinta y tantos puntos en la frente. ¿Qué está pasando a nivel de salud mental en los sectores que no pueden pagar una consulta médica, psiquiátrica o psicológica? Ojo, cuántos jóvenes en liceos y en escuela están sin diagnosticar. Ojo, la medicación, los seguros, no te cubren los servicios de psiquiatría, psicología, pero tampoco los medicamentos. Me dicen, sí. Hay alguno que otro medicamento que te lo cubre una parte, pero por ejemplo, ese trastorno que yo veo mucho, trastorno límite de la personalidad, igual que la bipolaridad. Te lo definan más adelante. Te lo voy a definir, sí. Implica medicación, costosísimo, caros. Si una familia no hace un sacrificio de clase media, no puede acceder a esa medicación. Y eso, eso lo estamos viviendo en la sociedad. Otra cosa importante, por ejemplo, en los hospitales, esos medicamentos, ¿dónde están? Y otra cosa que lo puse aquí porque no lo quiero dejar mencionar, el estigma de la medicación. Sí. Hay mucho estigma con ir al psiquiatra y tomar medicación. Señores, normal, como sociedad, hemos normatizado que un señor de setenta y pico de años se debe un viagra para estar con una muchacha. Eso lo hemos normalizado y hasta nos reímos cuando se muere uno en un hospital, en un hotel. Pero señalamos a quien se toma un estabilizador de estado de ánimo para su depresión o para su bipolaridad. Entonces, cuando llega un paciente a mi consulta, lo primero que yo hago es normatizar, normalizar, que se estén un medicamento. ¿Por qué? Si tú eres diabético, ¿qué te pone? Insulina. Si tú tienes alta presión, ¿qué te tomas? Un medicamento para tu alta presión. Yo que no tengo, me tengo que tomar una levotiroxina porque me estiparon, en verdad, la tiroides. Es normalito, eso pasa con los trastornos de salud mental. Son estabilizadores de estado de ánimo. Hay un desorden, un desbalance químico a nivel cerebral con la depresión. Tú produces mucho cortisol, ok, entonces no produce serotonina, oxitocina, esas hormonas que te ayudan, por razones ya sean biológicas o situacionales. Tienes que tomarte tu gotita para dormir, tu medicamento. Entonces, tenemos que normalizar, señores, que las personas se tomen su medicación. No es nada del otro mundo, es normal. Y Tania, en la época de las redes, el internet de las cosas. O sea, en eta. En eta. Lo que estamos viviendo ahora y lo que vamos a vivir próximamente. Observe, Tania, mayores problemas o más profundos. Porque, y hago esta pregunta, porque a veces uno tiene la percepción de que las cosas abundan, pero quizás solo es que le llegan más a uno. O sea, es más frecuente encontrarse con ellas, no necesariamente que abunda, quizás antes era más difícil. Es más o es más profundo, hay más extremos. ¿Tú te refieres a la agresividad? A la situación, a las situaciones psicológicas en sentido general, a las crisis, vamos a decir. Bueno. Comparada con épocas anteriores. Claro. Si hay más ahora o es que nos damos más cuenta. Bueno, las dos cosas. Después del COVID ha habido un pico en los trastornos de salud mental. Ansiedad. Muchas personas han detonado con ansiedad, que conlleva un ataque de pánico. Muchas personas con depresión. Jóvenes, sobre todo, vuelvo a los jóvenes, muchos jóvenes, con depresión, ansiedad. Y bueno, hay estudios que sí, que demuestran que tenemos picos más altos estadísticos en cuanto a trastorno de salud mental. También ya se habla un poquito más, aunque persisten los estigmas, se habla ya un poquito más de la salud mental. Eso es importante. Entonces, sí, sí, hay más, hay más situaciones de salud mental por la misma prisa también con la que vivimos. También por la violencia. Tú decías, TLP, el trastorno de límite de oposición es un trastorno que tiene que ver con una inestabilidad en las relaciones personales, las relaciones con mi familia, mi baja autoestima, mi miedo al rechazo, mi miedo al abandono, conductas inestables en cuanto a la sexualidad, a que gasto mucho. Y la diferencia, por ejemplo, entre trastorno límite de la personalidad y depresión, perdón, y bipolaridad, es que en el trastorno límite de la personalidad, los estados de ánimo te cambian de un segundo a otro. Yo puedo estar aquí, güey, 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 súper bien, estoy nice. O como muchas personas que yo escuché, me voy al concierto de fulanito, el que estuvo acá en el Centro Olímpico, y estando ahí, era su sueño estar ahí, pero estando ahí, hello, ¿qué yo hago aquí? Entonces, el trastorno límite de la personalidad te lleva de un segundo a otro a cambiar tu estado de ánimo. ¿Ves? Entonces, claro, hay más, más estadísticamente hablando, hay más casos de situaciones de salud mental, y hay que poner la atención. Desde el ámbito de la salud pública, aquí hay políticas públicas, pero... Que no se implementan. Sí, yo siento que las autoridades deben ponerle más atención. Fíjense que hace un par de meses, un señor con algún trastorno mental lanzó una piedra y causó la muerte de un joven. Se prestó atención cuando hubo la muerte, pero mientras tanto, ese señor deambulaba por las calles. Hace unos cuatro meses, yo vi una muchacha, que eso me partió el corazón, una muchacha joven, deambulando desnuda por plena 27 de febrero. ¿Qué pasa con el departamento de salud mental, donde supuestamente hay un departamento para atender de manera ambulatoria a las personas que están deambulando en la calle? ¿Qué está pasando? Yo estoy preocupada. No estamos prestando atención a la salud mental, que no es solamente, como veíamos antes, el esquizofrénico. No, hay depresiones y por eso, y ahí caigo el tema del suicidio, por eso han aumentado los suicidios. Estadística, que aquí lo noté para no, como vieja periodista que soy, ¿verdad? Nunca me confío de la memoria. El año pasado, la Oficina Nacional de Estadística habló que en el 2021 hubo 670 suicidios, un 12% más que en el 2020. ¿Qué nos dice eso? En América Latina estamos en el sexto, en el sexto lugar de países con mayor ausentismo por depresión. Cuando yo escucho que Dominicano es un país alegre, contento, es relativo. Aquí hay mucha depresión. ¿Y qué es depresión, Itania? Depresión es un estado de ánimo donde tú no te quieres levantar, como me lo describen algunos pacientes, yo quiero estar encerrada en un cuarto oscuro, con las cortinas oscuras y que no entre nadie, que no me entra luz del día, no me quiero parar a comer. Eso es depresión. Tú tienes un carro nuevo y no lo quieres ir a buscar a la agencia. Tú tienes un apartamento meublado nuevo y tú no quieres ir al apartamento. La depresión hace que tú no tengas deseo de nada, un estado de ánimo anedónico, no tienes deseo para nada. Baja autoestima, bajo deseo sexual y tener la famosa triada cognitiva, tener una visión negativa de ti, del mundo y del futuro. Eso es depresión. Miren, yo quiero brevemente dar un testimonio que estoy aquí pensándolo hace ratito, no sé si lo había dicho antes, pero yo creo que quizá esto le sirva a alguno de ustedes o a la gente que nos escucha, Itania. A mí un médico me refirió a terapia con un terapeuta, pero bueno, la terapeuta es una psiquiatra. Señores, y el día que yo estaba llamando para hacer la consulta con ella, yo estaba bajitico, no que con la doctora fulana de tal, pero de qué área, Itania y yo nada de querer decir que era de psiquiatría para que la gente no llegara al lado de donde yo estaba, que yo estaba cuando era consulta con una psiquiatra, tú entiendes, o sea, lo difícil que es a un uno que tiene cierto nivel de educación, que tiene cierto nivel de seguridad, no sé qué, o sea, realmente es bastante difícil. Hay mucha resistencia a los diagnósticos de salud mental. Imagínate tú. Y sobre todo la gente piensa en psiquiatría y dice, ah, no, como que no es una cosa de suerte. Es un diagnóstico inmediato. No, no, pero te voy a decir una cosa. Itania decía, por ejemplo, el tema de la medicación, hay temas de ansiedad, pero ansiedad no es que uno se está volviendo loco, hay temas de ansiedad que, bueno, que hay que medicarte, y eso es un psiquiatra. Es que hay un desequilibrio químico a nivel cerebral, y hay que medicarlo como para equilibrarse la presión arterial, por ejemplo. Y también hay temas que son bajitemporales con el tema de ansiedad. O sea, si una gente sufre de ansiedad en cierto momento, ¿ya tú siempre tenés eso? Claro, si es de cierto momento, por ejemplo, tú vienes de vivir un evento traumático, sí, claro que sí, con tratamiento, terapia, terapia cognitivo-conductual, y si es necesario medicación, eso pasa, claro que sí. Igualmente con la depresión, hay depresión, por ejemplo, por un duelo complicado, ¿no? Se murió alguien muy amado, y se murió de manera inesperada, traumática. Una separación traumática, señores, eso lleva... Un parto. Claro. Yo esta semana tuve el testimonio de una amiga que me confesó que ella tuvo depresión postparto, ella no me lo había dicho, yo no me había dado cuenta, pero ella vivió su infierno sola. En depresión postparto, una madre puede matar a su bebé, o puede tener pensamientos suicidas por ella y su bebé. Claro, claro, que con medicación y terapia, claro, que podemos, que puede ser una vida totalmente funcional, en cualquier trastorno, quiero que esto quede claro. Y qué bueno que estamos hablando del tema, mientras más psicoeducamos, más se va perdiendo el miedo y los estigmas. Mientras más la gente conozca de estos temas, mayor, menos miedo le va a tener. Pero miren el tema del estigma, dos ex senadores que se suicidaron recientemente, ¿no? El de Bauruco y Reinaldo. Y no se habla de suicidio. No, y este tema en los hombres también y en los hombres mayores, o sea, es un tema que lo queremos tapar. Los suicidios son mayoritariamente de hombres. Las mujeres intentamos más, por ejemplo, tenemos de cinco a tres intentos, mujeres cinco, hombres tres. Pero los métodos son diferentes. Sin embargo, los más letales son los hombres. Que lo intentan menos porque lo consiguen más rápido. ¿Cómo normalizar esto que usted mencionaba de intentar que se conozcan estos temas, que se hablen como lo estamos haciendo ahora? Si yo veo con mucho pesar que cada vez, por ejemplo, que una figura pública se abre en cuanto a sus sentimientos sobre X o Y tema, o está mencionando algo que le causa frustración y cómo lo está enfrentando, cómo está rompiendo con sus miedos del pasado, etcétera. La gente de una vez le cae encima a través de las redes sociales, le invalida sus sentimientos, le dicen que lo que están es buscando sonido, que lo que están es queriendo llamar la atención y que qué estúpida, qué ridícula, qué chaucera es esta persona. Es lamentable y es así. Es así. Nos falta como sociedad mucha conciencia y mucha educación y mucho respeto al otro. Y tú dijiste una palabra mágica, validación. Aquí no se invalidan. Oye, estoy triste, no me quiero parar. Pero tú estás bien. ¿Y cómo es eso? No seas joven, bonita. Es que no. Yo no estoy diciendo ni que soy fea. Es que no me siento bien. Invalidar. Se murió mi abuelita. Ay, pero la pobre, está viejita, está bien así. Y no, yo podía tener 150 años, pero yo quería que ella estuviera viva. No venga a la funeraria a decirme que me esté tranquila y que me llore. Hay que validar los sentimientos del otro. Y cuidado cuando, ese es un tema, cuando vamos a dar el pésame, por ejemplo. Señores, que hasta en eso hay que tener cuidado con salud mental. Tú no estás ahí para decirle al otro, ay, no llore. Ha perdido un bebé. No importa que tú eres joven, me vas a tener más. No, por Dios. Lo que nos toca cuando vamos a una funeraria a dar un pésame, abrazo, mira, yo estoy aquí para ti, en lo que tú entiendas, yo estoy aquí para ti. Yo le dije a una amiga mía que se murió una persona muy de ella y las amigas, fulanita, pero yo no, y le dije, mira, fulana, toma una botita de agua, toma, llora, hidrátate, pero llora todo lo que tú quieras, ¿ok? Yo estoy aquí para ti. Eso sí, toma agua para que te hidrate y puedas seguir llorando. Claro, una familia, sabes, ¿cómo tú voy a decir que está tranquila? Tenemos que validar. Y vuelvo, y ya te doy la palabra, por ejemplo, con las personas que tienen trastorno límite de la presidencia mayormente joven. Ese trastorno es mayormente femenino. Y junto con la depresión son los que tienen mayores índices de suicidio, ¿ok? Depresión mayor y TLP son los que más aportan a suicidios. Entonces, una persona que te diga a ti, y ojo, los padres que me están escuchando, los padres son muy invalidantes a veces, y castrantes. Castrantes. Pero, ¿cómo es que tú estás así, muchacha? Pero tú aquí no trabajas, aquí te lo dan todo, párate de esa cama. Sí. Invalidar, no. Tenemos que validar. Aunque yo no entienda por qué mi hija, que yo le pago el mejor colegio, la mejor universidad, o mi hija que es tan bonito, tan buen mozo y que le doy todo. Cuando se siente así, no, no me lo invalides. Ah, mija, te sientes así, mira, yo no sé en este momento cómo puedo ayudarte, pero cuenta conmigo, estoy aquí para ti. Y Tania, vamos a aprovecharte para que la gente que nos sintoniza, tanto por radio como televisión y redes, llame y podamos tomar coordinador. No sé qué le parece. Por lo menos tres preguntas del público. Sí. Para aprovechar a nuestra especialista en salud mental, y Tania en María. Y mientras la gente llama, tú vas a tirar los teléfonos, Humberto, por favor, adelante. Comunícate. 8-09-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Recordarle a los oyentes que tratemos de enfocarnos en este tema en particular. Sí, claro. Las líneas llenas. Buen día, está al aire. Sí, buenas. Una preguntita. Sí. ¿Cómo distinguir a una persona que tiene un problema real de uno que simplemente está buscando atención? ¿Cómo distinguirlo? Porque los hay los casos. Vamos a ir anotando y respondemos juntas, Tania. Buen día, está al aire. Se nos fue esta llamada. Buen día, está al aire. Sí, buenos días. Adelante. Estoy escuchando a la doctora y hay algo que no me cuadra. Ella dice que los jóvenes sufren más depresión cuando el COVID. Pero, ¿dónde estaban esos jóvenes? Era bebiendo en la calle y tigereando. O sea, que los jóvenes no tienen más depresión que las personas mayores. Creo que en las mayores hay más depresión. Gracias y buenos días. Bien. Muy bien. Esa, esa, ese, bueno, la doctora lo dirá. Pero acudir a la bebida y a ese tigreaje es precisamente tratando de esa falsa, de esa realidad. Eso es un indicador. Sí, correcto, correcto. Mucho más claro que el que lo bueno. Buen día, está al aire. Tengo una semana denunciando a esos muchachos que están frente al downtown, en la misma noñez de cárcel, que son adolescentes, no son niños, provocando y con las mujeres, no con los hombres, porque no se meten con los hombres, los el que a vidrio. Sí. Y mira lo que sucedió en la López Parmes, más para arriba, en la doña de Cáceres. Una niña de 18 años, es un abusador. Entonces los familiares no se querellan por miedo, pero la procuraduría debería hacer algo con ese tipo, con el 4D. Pueda todo piso, puede todo piso la procuraduría, debe hacerlo. Oye, me dicen, ellos me dicen un abuso, yo, yo me iba a matar con uno frente al downtown, y tengo una semana denunciándolo, que no era conmigo, que era con una dama que estaba al frente mío, pero los hombres no lo hacen. Es con las mujeres que lo hacen. Es con las mujeres, y se ponen a mirar, y se ponen a mirar en la nalga, y no se me le pegan del vídeo, y la acusan y todo. Oye, me es increíble que la autoricía no ha sido frente al downtown center, un centro turístico es. Ahí está, ahí está, ahí está su denuncia, gracias, compartimos con su... Última llamada, entonces, sobre salud mental, Yuri. Vamos ahí a incluir, Mili, lo que mencionaba Cristian. Doctora, este, ayer, antes de ayer, salió en Twitter, un video de dos jóvenes en un recinto universitario, no sé si usted lo pudo ver, en el que uno de los jóvenes, primero con violencia verbal, psicológica, y luego con violencia física, atacó a otro jovencito, porque parece que el otro joven estaba hablando de de una novia, etcétera, pero se le veía a uno el exceso de agresividad, y a otro, digamos, el temor. A ese otro, yo no, no quisiera hacer la conjetura, pero ese otro tal vez, no sé, se veía con una orientación, tal vez, hasta su propio sentido sexual, ¿no? Sí, 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 parto de la percepción, parto de la percepción, que no quisiera que la gente lo entienda como un juicio de valor, no es, sino que también pudiera eso generar algún tipo de inseguridad, no, no, pudiera generar algún tipo de inseguridad frente a esa situación, eso, eso quiero referir. Vamos a comenzar por eso último, y perdón, en los niños vimos un video viral, igual, que pasó en Estados Unidos, de como dos jóvenes golpeaban de una manera brutal en un autobús escolar, lo vi en Twitter, a una niña de aproximadamente como 12 años, pero de una manera fatal, y eso pasa en muchas escuelas. Bueno, lo que pasó en la universidad es una manifestación de la violencia que vivimos como sociedad. Repita eso, doctora, por favor. Exacto, esa discusión en la universidad es una manifestación de la violencia que vivimos como sociedad. sociedad, somos una sociedad violenta, agresiva, y eso lo estamos manifestando, desde un joven que tira una piedra en una esquina de un semáforo, y que ataca a esa mujer que está ahí, o que te tira la esponja en el vidrio, ¿no? Eso es una manifestación de violencia. Esos jóvenes, yo, en este caso, no puedo decir si uno u otro tiene alguna situación de salud mental, ¿por qué? Porque no los he evaluado. Como les dije al principio, tú no puedes evaluar una persona solo porque lo ves, sino que tienes que hacer una entrevista, pasarle unos, ¿verdad? Este, unas escalas, a ver qué pasa en ese mundo emocional de esa persona. Y si la persona miente, perdón, doctora, que la interrumpa, ¿puede darse que la persona mienta en esos exámenes y no se tenga un diagnóstico? Lo que pasa es que si miente, uno se da cuenta, y eso te confirma que sí pasa. Claro, porque la ley se le hizo la trampa. Es decir, cuando hay indicadores que, por ejemplo, yo acabo de administrar una prueba a una persona X para ver que si es trastorno límite de posicional, y esa persona en un rango lo puso todo, no, 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 no. Entonces, cuando la persona manipula el examen o la prueba, es un indicador de que está mintiendo, entonces sí, tenemos que seguir indagando por ahí, explorando por ahí. Entonces, vuelvo al caso de la universidad y los jóvenes. No puedo dar un diagnóstico porque no, no he visto a ninguno, o que uno se quedó tranquilo porque es así, tal o cual. Ahora, lo que sí sigo diciendo es una manifestación de nosotros como sociedad, como violencia. Si hay alguna situación de trastorno, bueno, pues, tendríamos que seguir indagando. Doctora, brevemente, escúchame, ¿por qué usted cree que hemos pasado de la agresividad, digamos, que conlleva un poco de violencia verbal a la actitud plenamente violenta, ¿no? Ya del hecho. Hemos pasado de ser una sociedad agresiva a ser una sociedad violenta. Tiene mucho que ver con, digo yo, también, como aquí introduzco un poco lo del periodismo, ¿no? Es una sociedad que no cambia, es una sociedad injusta, es una sociedad que yo veo como tú pasas con tu chipetón, con tu buenos tenis, o con tu buena ropa, o... y eso va generando también esa violencia colectiva. En lo individual también tiene mucho que ver con cómo yo manejo mi emocionalidad, y de qué entorno vengo. Si yo vengo de una estructura familiar, y ahí vengo como terapeuta familiar sistémica, si yo vengo de una estructura familiar, donde hubo violencia, donde yo vi violencia, y donde todo se resuelve con violencia, yo voy a actuar de la misma manera, aprendizaje vicario, yo estoy haciendo lo que yo aprendí a hacer. Entonces, si nos vamos al interior de nuestras casas, de cualquier sector, tanto del polígono central, como de varios vulnerables, vamos a ver que hay muchísimos hogares donde se vive violencia, violencia física, violencia emocional, violencia verbal. Entonces, como sociedad, estamos reaccionando a esos factores, lamentablemente, y lo vemos, lo vemos cada vez de manera más frecuente. Un minutito nos queda, doctora. Bueno, rápidamente, para contestar la pregunta que decía el señor, ¿cómo distinguir entre realidad y manipulación? Bueno, un elemento importante, esa persona, usted lo lleva a psiquiatra, la psiquiatra o el psiquiatra le dijo, ¿qué trastorno tiene? Porque sí hay trastornos que son dados a mentir y a manipular. Hay que ver, determinar, ¿qué tiene? Si tú no lo has llevado, entonces, ¿cómo tú dices que estás mintiendo o no? Usted, caballero, tiene que, esa afirmación tiene que partir basado en algún tipo de diagnóstico médico. ¿De acuerdo? Porque hay muchos adultos que dicen, tú lo que estás diciendo, es más, y aquí vuelvo al suicidio, cuando alguien te dice, me quiero morir, ¿no? Me quiero, hay, hay que tenerlo en cuenta, no hay manipulación, y sobre todo el señor último que habló de la depresión en jóvenes, yo no he dicho que los jóvenes tienen más ni tienen menos, no, he dicho que sigue creciendo, ¿verdad? Las estadísticas de situaciones de salud mental en jóvenes y que no se le presta tanta atención como a los adultos, que somos una sociedad adultocéntrica, que aquí hay un ministerio de salud que debería tener accionado un departamento de salud mental para jóvenes en sectores vulnerables, y eso, insisto, insisto. Mire, vamos a tenerla más a menudo aquí, la producción, arma de un segmento, con Itania, porque es un tema que es muy demandado. Ay, sí, mire, por último, por último, que no quiero, cuando se habla de salud mental y de suicidio, por favor, en salud pública, la línea 809-544-4223, eso en salud pública, si usted se siente tocado por algún tema que hayamos conversado hoy sobre depresión, suicidio, llame a salud pública, 809-544-4223. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Itania, que más que leccionadora, hoy la entrevista con ella. Dame cinco segundos para invitarles a ustedes y a nuestra audiencia, que hoy a las siete, sintonicen La Gente Habla con Dari Terrero, que me invitó a esa entrevista, señor, y yo dije cosas que pensé que nunca iba a decir en público. Dari tiene esa magia. Dari Terrero, él pone a uno a hablar, como se llame el nombre, y un saludo para la productora Malena de Jesús, excelente trabajo como siempre. Dari, cógeme el teléfono, Dari. Ya he resolvido. Después el temblor no me coge el teléfono. Tengo una preguntita. Una pregunta. Acá la vicollada enemigo de López Remeita, porque le dice que no nombra ni compañero de su partido. ¡Un campeón! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué cosa!